Queréis ir a tocar la canción de Joan Sebastián Locos de aquel pueblo Recuerden en su canto lo cantamos Concerle el pueblo que me cambia en calor Lo pongo en la tradición Y al soñar en su conjunto No vio desde la luna la suda Y al sufrir su guitarra Y decidió que se marcha para la Esa de que un día te llorará Si lo pongo en la tradición Y al soñar en su canto lo cantamos 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 Y al soñar en su canto lo cantamos